Hola muy buenas, bienvenidos a Estelaris con el Nemesis DLC. En la última partida nos habíamos quedado en esta zona, habíamos encontrado un nuevo planeta que tiene presencia de la Horda. No sé si es el último, me parece que sí, porque me había parecido que era el último en que andaba por acá, pero no era. Aquí tenemos un montador de flotas que no están haciendo nada. Lo único que queda de la Horda es este planetita de aquí, con estas pocas naves, que en realidad van a perecer rápidamente, porque son naves civiles, no tienen ataque estas naves, lo que hacen es transportar tropas, que en realidad no son naves civiles tampoco, son naves de desembarco de tropas. Y entraron en UL de emergencia. ¿A dónde fueron en UL de emergencia? No lo sabemos, pero nosotros ya estamos moviendo el adjudicador hacia ahí. Porque, ¿cuál es el problema con las naves de la Horda? La Horda puede tener presencia en algún planeta y no lo... ¿Dónde? ¿De dónde salió esta flota? La pregunta es, ¿de dónde salió esa flota de 36K? No lo sabemos. Va a ser destruida rápidamente. No hay duda alguna porque teníamos todas las flotas detenidas aquí sin hacer nada. Le quedan 7 estadísticas de combate. Ha perdido 1. El resto entró todo en UL de emergencia. Nosotros no hemos perdido flota. Bueno, sí, un destructor. Vamos a ver en realidad. Aquí, en Menchib, habíamos puesto... Preparando bombardeo de neutrones. Aquí para Sailor. Que en realidad está siendo bombardeado, pero por una flota más bien pequeña. Bien. Nosotros, mientras tanto, seguimos construyendo en esta zona. Tratando de ganar los últimos espacios. Ahí estamos. También aquí. Construir base estelar. Lo próximo que va a tocar, una vez que terminemos la guerra con la Horda, va a ser enfrentarnos al Ovir Arbitrator. Que, en realidad, estaba viendo las flotas que tenía. 117K. Estos son los Eribot Continuance. Son otra. Aquí tienen flota. No veo flota de... Opa, otra vez. Está apareciendo... Digamos, las naves que les quedan están apareciendo aquí. Lo que no sé es cómo aparecen aquí. ¿Esto qué es? Reina Sugal. Es una reina. Es una reina con un par de naves más, pero no va a durar nada la reina, por supuesto. Ha sido destruida. Sí, cuando queda aquí, ha sido destruida. Miren el nivel de detalle de esto, eh. No explota la reina. Está bien, eh. Está bien el... Desaparece al fin y al cabo, pero no explota. Sí, reina 1. Siguen apareciendo en ese sistema, en YSMA. No entiendo bien por qué. ¿Dónde estamos? En YSMA y de vuelta aparece un... Sí. Nuevo mandato de gobernante. Ah, la Warform es nuestro nuevo presidente. Así que, bien por él. Aquí tenemos una flota por las dudas. En realidad la he traído aquí para proteger a nuestro... Creo que no sé dónde está. ¿Dónde está? Ah, son estos de aquí. Son estos de aquí. Ok. Mientras nosotros estamos... Debe estar cargando el rayo de neutrones. Ahí está. Ahí la disparó. Y bañó a Sailor. Gobernante electo. Bien. Tenemos que pensar ahora... Un poquito qué es lo que vamos a hacer con el Obbit Arbitrator. Yo la guerra con la Horda ya la considero terminada. Más allá que pueden llegar a aparecer algunos... Lo que no sé exactamente de dónde. De dónde porque... Tienen que estar compartiendo algún sistema... Que no sabemos cuál es. Y que deben tener un planeta tomado. Pero todos aparecen... Por lo menos los que están dentro de nuestras fronteras... Aparecen como si fueran nuestros. No hay investigación. Vamos con el... Que tenemos aquí... Daño de armas cinéticas. Que vale un poquitito más barato. Toda esta zona es imposible saber... Vamos a mover algunas... Dios. La cantidad de cosas que tenemos aquí... En el brevario. Nave científica. Sin líder. Sin líder. Han fallecido la mayoría de nuestros líderes. Sí. De hecho han fallecido un montón. Vamos a mover esta. Oficial prometedor. Bien. Almirante pierde rasgo. Bien. No nos va a cambiar nada ahora. Vamos a excavar este yacimiento. Ya que estamos... Estaba cerca igual. Y realmente me cuesta... La pregunta es... En el diario... Perdón. En el diario de situación no. En el diario de situación no va a aparecer la horda. O no debería aparecer al menos. Agricultura agresiva. El azote del vacío. Mundos infestados cero. Entonces ya... Ya ha sido vencido. El azote. Digamos eso es lo que... Digamos y que no haya una notificación al respecto. Es como que me resulta bastante... Bastante... Como digo bueno. Porque no existe una notificación. En cuanto a la destrucción del azote. Por otro lado. Por otro lado. Quiero ver una cosa. Mapa de uniones. Claro. Sí. Todos estamos bajo... El... Obvir Arbitrator. ¿Estos quiénes son? Ah. Son unos... Harmony Protectors. Tradiciones estancadas. Ok. Objetivo de casus velo contra el gobierno de la ONU. Porque tenemos un colosio contra el Obvir Arbitrator por el sometimiento. La pregunta es... Si... Si, si, si. Si nos independizamos del Obvir Arbitrator. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos van a... Automáticamente nos van a declarar todos... Eh... Enemigos. Digo, no es porque tenga miedo. Pero digo... Eso nos convendría... Vamos a poner una investigación aquí. Duración... Daño del ejército más... O capacidad administrativa más 15. O con capacidad administrativa. Eso es lo que no me queda claro. Del todo. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Porque... Realmente la partida ya está. No... No hay duda de eso. Lo que nos tocaría sí es... Eh... Enfrentarnos al Obvir Arbitrator. Que por ejemplo... Aquí... Vamos a hacer lo siguiente. Porque aquí hay demasiado... La 12 flota de la ONU tiene 161. Bueno, va a poder destruir a todos los que están por aquí. Pero el coloso sí. El coloso me gustaría conservarlo. Vamos a moverlo hacia Sol. Mover aquí. No sé cuánto tiempo va a tardar. Va a dar algunas vueltitas. Pero lo que no quiero... Es que sea destruido el coloso. Y por eso lo vamos a mover. Eh... Y por otro lado... ¿Convendría empezar cerca de nuestras fronteras? Por ejemplo... Y yo creo que sí. Que lo más... Acertado... Eh... En principio, por ejemplo... Sería borrar a esto del Seclocar Union. Tan receptivos... Tiene Casus Belli... Objetivo de Casus Belli... De gobierno de la ONU. ¿Por qué? Debe de un gran favor. Puede recibir favores. ¿Hacer brindicaciones? No. No, 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 no. Pero por ejemplo... Esto nos puede llegar a traer problemas. Estos tipos. No por la fuerza. Sí porque está muy cerca nuestro. Y tendríamos que tener alguna nave... En esta zona. Vamos a empezar a mover las naves. Porque... Digamos... Una nave... O la mitad de las naves... Tendrían que estar en esta zona... Y la mitad de las naves en esta zona... Para proteger nuestro territorio de abajo. El de arriba... Puede ser que lo perdamos... Pero... Realmente no... Tampoco me interesa demasiado por ahora. Eh... Vamos a hacer una cosa. Vamos a mover... La segunda y la primera... Vamos a sacar la 37... La sexta... Y la 112... La segunda y la primera... La vamos a mover para aquí. Eh... ¿Dónde tenemos un portal en esta zona? Creo que abajo. Sí. Está acá abajo. Ok. Pero... Como estas zonas se dividen... Digamos, son dos brazos divididos. Un brazo viene por aquí. Otro brazo viene por aquí. La primera flota va a ir por arriba. La otra va a ir por abajo. Vamos a llevarlos hasta aquí entonces. Aquí nos ha quedado... Una tercera flota. Vamos a hacer ir a las flotas de A2. Eh... Vamos a ir que venga así... Aquí está Cocordia también. Y aquí nos van a quedar... La sexta... Y... Un montón de flotas más. ¿Qué le pasa a la segunda flota? Que está ahí... Titilando. No entiendo bien por qué. ¿Y estos a dónde están yendo? ¿Los otros también se están moviendo? Sí. Pero no sé para dónde. A ver, ¿cuántas flotas tenemos? Primera. Primera y segunda fueron para ahí. Las sextas se están moviendo. Han llegado más. Siguen apareciendo en este sistema, eh. Sí. Siguen apareciendo en este sistema. Y aparecen de la nada, aparte. Aparecen... Digamos... Se ve... Spamean directamente aquí. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. No entiendo bien cuál es la forma de spameo de eso, digamos, de la horda. Pero siguen apareciendo aquí en Yesemel. Y realmente no sé si tengo ganas de dejar a una flota aquí. Porque, al fin y al cabo, si nos vamos, si nos vamos, el problema lo van a tener estos de arriba. Y la horda puede llegar a crecer y todo, pero ya nos podemos llegar a ocupar más tarde. Vamos a mover la sexta flota. La vamos a mover, por ejemplo, hasta por aquí. Por ejemplo, para acabar aquí con la Star Citizen Union esta. Sec Locker Citizen Union. Nos movemos para aquí. La doceava no sé hasta dónde está yendo. Está viniendo hasta ahí. La treinta y siete está aquí. El adjudicador está volviendo. Y la ciento doce está aquí, creo. Sí. ¿Por qué están todos aquí? ¿Todos vinieron para aquí? Sí. Bueno, ciento doce, venite aquí. A ver, primera y segunda. La sexta viene aquí. La doceava flota viene con la sexta. No sé qué ha pasado. Ah, evento de yacimiento. Interesante. Seguimos buscando. Sexta y doce andan por aquí. La treinta y siete. Y la treinta y siete. ¿La sexta también vino? No, sexta y doce. La treinta y siete y la ciento doce. A ver si me deja seleccionar ambas. No, o me deja uno o me deja la otra. La treinta y siete y la ciento doce. Vamos a traer hasta aquí. Hasta ahí lo había. Listo. Y la primera y la segunda. Ahí estamos. Que vengan para, por ejemplo, aquí a liberar Bora Bora. O Bora Bora. No sé cómo se llama. Esto es en cuanto les declaremos la guerra y la independencia, creo que entraremos en conflicto. La ciento doce y la treinta y siete se están moviendo juntas. Perfecto. La doce tendría a estar junto con la sexta. Sí. Están moviéndose hacia esta zona para tratar de tomar todo esto. Bien. Naves en rojo no veo en ningún lado. Eso significa, digamos, estos no son porque esta es la entidad ciónica y esto es instituir mejora de beneficios. Y esto es el dragón del éter. Que no los vamos a ir a buscar. No tiene mucho sentido ya en este momento. Vamos a construir bases estelares por aquí y construimos bases estelares por allá también. Por ejemplo, aquí. ¿Convendría mejorar este puesto estelar? Por las dudas. Porque al fin y al cabo, si lo mejoramos, cualquiera que intente entrar por acá va a tener un problema. Y rápidamente podemos llegar a mover estas naves. Pero siempre va a ser primero lo que podamos llegar a defendernos. Aquí. Una flota ha sido reparada. De la segunda flota. Muy bien. Aquí han aparecido nuevamente más de la horda. Pretorium. ¿Qué tenéis a la venta? Un gobernador de habilidad 3. No nos interesa hasta luego. Vamos a revisar esto un poquitito. Es una flota de desembarco. Pero esto no va a durar nada, me parece. Para nada. El museo de lo que juego. ¿Cuándo vas a jugar a Tabs? No lo sé. Pero quizá el lunes. El lunes. Mañana es domingo. Que tenemos Ringworld. El lunes metamos algún directito. Todavía no sé de qué juego. Uno de los que tengo en mente es Tabs. Hay otro juego que me gustó mucho. Que estuve viendo y probando. Que es el de las... No. De marmotas no. ¿Cómo se llama? A ver. Lo tengo aquí en el... El Timber Bomb. Lo tenía aquí. Estuve jugando un poquito al Timber Bomb. Realmente muy interesante. Muy interesante. Se lo vi el escocés. Jugáronlo. Y me interesó como contenido para traer al canal. El fin del azote. Ahí está. Ok. Hoy toda la galaxia respiraba aliviada. Ya que se han eliminado las últimas bolsas importantes de azote a Petorian. Su invasión extragaláctica ha fracasado. Y lo único que queda del antaño colosal enjambre de Petorian son las carcasas carbonizadas que flotan a la deriva en el vacío. Un profundo sentimiento de júbilo y alegría se extiende por la galaxia más rápido que la luz. Y en muchos mundos surgen celebraciones espontáneas de la victoria. ¿Podríamos estar ante una nueva era de paz y estabilidad en la galaxia? Error. Porque vamos a armáquilo con nosotros. Añadido. Modificado ahora azote a Petorian. Derrotado durante 10 años con los efectos. Felicidad más 20. Ganancia de unidad. Acaba la cadena de eventos. El azote del vacío. Muy bien. Estamos preparados, ¿verdad? Nosotros sí. Estos dos ya están llegando hacia esa zona. Así que no hay mucho para hacer. Este está aquí. Estamos genial. Entonces vamos a ir a hablar con esta gente de los órbitos arbitraídos. Pedir liberación. Creemos que podemos sobrevivir por nuestra cuenta y queremos ser independientes. No tenemos aceptación menos 50. Confirmamos. A ver qué nos contestan. Están mejorando nuestras relaciones. Bueno. Respuesta de... No, no podéis hacerlos independientes. No servirirías por vuestra cuenta. Ok. Muy bien. ¿Eso qué significa? Tenemos todo equivalente con ellos. ¿Qué significa que tenemos que ir a la guerra con esta gente? El tema es que ir a la guerra con esta gente... Lo que no sé si nos va a... Y entiendo que sí. Es llevar a la guerra con todos los demás. Porque todos estamos bajo el yugo de ellos. ¿Ven? Todo es... Veamos lo que sería el yugo del Orbitrator. Tiene dominador de todos estos. Velocidad de construcción. Costo de construcción. Nivel de habilidad de líder. Más uno. Tiene casus velo contra iribot continuo. Encontra varios. Y ha cerrado sus fronteras contra estos. La pregunta es, por ejemplo... El yugo continuo. ¿En qué está acá? No. Estos están rotísimos. Antiguos cuidadores. No. Vamos a tener que arrasar con todo. Pero bueno. Como les decía. El tema del tiempo. Nos está jugando en contra. Entonces realmente. Vamos a llevar adelante. La guerra contra el Orbitrator. Da lo mismo como suceda. Creo que tenemos. Tenemos fuerza. Por ejemplo aquí tienen mucha, mucha flota. Pero va a entrar por esta zona. Y lo vamos a detener rápidamente con nuestras primer y segunda flota. Así que directamente. Vamos a empezar a tomar las planetas a esta gente. Me falta una flota aquí. Que pueden venir para Saluria. Y vamos a ver qué sucede. Seguramente vamos a tener que movilizar flota para otros lados. Pero lo vamos a ir viendo a medida que vaya sucediendo. Rebaño de nubes. Esto ya está. Sí. Agricultura. No. Tirar abajo escudo no me interesa. Vamos entonces. Con el. Dónde están los Orbitrator. Vamos a. Pedir liberación. Formar federación. No nos quiere. Independencia. Por supuesto. Invitar atacantes. Podemos invitar. Vamos a invitar a todos los que podamos. Puede que esté dispuesto a unirse. A cambio de una parte del botín de guerra. Bueno. Y todos los demás no. Bueno. A ver. Vamos a preguntarles. No. Pero ya nos dicen que no. Hecho. Y declarar guerra. Declarar guerra. Declaración de guerra. Esta propuesta. No sé qué. El gobierno de la UNED se niega a declarar. Pero cómo si nosotros estamos de. De. Ah. Tienen que votar. Sí. Ahí estamos. Es una votación interna. Para ver si. Si les declaramos la guerra. Vamos a ver cómo sucede. ¿Qué es esto? Ah. Unas Tijanquis. ¿Esto qué es? Flotas neutrales. Ah. Son unas flotas de unos caravaneros. Ok. O sea. Flota. Todas flotas. Todas las flotas están esperando. Vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto. Mientras tanto. Tendríamos que. Tendríamos que. Y esto sí no me di cuenta. Es. Reforzar todas las flotas. Que. No tienen. Suficiente. Y por ejemplo. Nos faltan 21.401. La primera. Todas se están reforzando. Excepto las que no llegó. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a. Comprar. Todo lo que nos. Todo lo que nos permitan. Vamos a vender. Un poquito de manzanas. También. Vamos a seguir comprando de esto. Espero que no podemos. Menos 5.000. Ahí está. Yo creo que ahí ya nos deja. No. 58.000. Vale. Realmente la inflación galáctica. Brutal. Vale. Vamos a vender todo lo que podamos de esto. También. Y vamos a. Seguir. Vendiendo. Todo. Todo. Ahí estamos. No. Vamos a llegar a. 3K. No. No llegamos nuevamente a. A comprar de 2.500. Ahí está. 25. Listo. Esto es todo lo que pudimos comprar. Tenemos 8.300. No es mucho. Nos va a faltar. Pero vamos. Para el gestor de flotas. Y vamos a reforzar todo. A seguir agregando naves. Pedir liberación. Esto no funcionó. Y vamos a ver. El CD. Matusso. El new. Todavía no votó. Esto es una declaración. Lo menos. Ha comenzado. La humana. O de Freedom Struggle. Ha comenzado. Mientras tus flotas. Se encontraban dentro de las fronteras. Tres flotas. Oh. Eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Eso es un problema. Tenemos tres flotas en UL. Este nos va a empezar a atacar. Vamos a ver si podemos llegar a Tubios lo antes posible. ¿Y qué es esto? Oh. Es un coloso. Es un coloso que acaba de entrar por aquí. Y me parece que no le va a pasar nada bien. Porque esta ciudadela le debe estar disparando. Vamos a perder muchos spaceports. Bueno. Vamos a empezar a perder muchos spaceports. Seguramente. Y todos por la zona de arriba. ¿Y aquí? Aquí hay unos Orbiter arbitrator que no me gustan nada. ¿Qué hacían estos en Sol? Están acá. Tienen 30k. Ok. Nuestra flota. Nuestra. Nuestra estación en Sol tiene 39k. No creo que esto sobreviva. Así que no nos vamos a preocupar por ahora. Vamos a ver si aquí sí han entrado de todo. Porque están entrando a través de Eternal Horizon. Y el problema es que tenemos dos flotas en UL. La 37 ¿dónde está? Está aquí. La 12ª. Aquí. La 6ª. Aquí. Está junto con la 12ª. Y la 112 la perdimos. Ok. La perdimos porque entró en UL. Ese es el problema. Y la pregunta es ¿cuándo van a volver estas flotas? Bueno, sí. Nos van a destruir algunas cosas. No cabe duda. Porque realmente me había olvidado por completo. De esa situación. 114k tienen estos encima. Aquí van a destruir un rato largo. Bueno. Error se paga. Nos quedan solo 3 flotas de las 6 que teníamos. Encima este ya se está moviendo. Pero espero agarrarlo aquí en Tobius. Tiene 7.8k. No es mucho. Pero nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Y si no lo agarraremos. Digamos. Más tarde. A eso es a lo que voy. Pero. La mayoría de las flotas las tienen por aquí arriba. La mayoría se van a empezar a colar por aquí. Y el problema es que empezamos a perder flota. Que no puede agruparse. Ese es otro problema. Porque entramos en guerra demasiado rápido. Tendríamos que haber pensado un poquitito antes de llevar adelante esto. Porque se está generando muchísimo. Muchísimas flotas. De hecho esta flota desapareció la de ellos. Sí. ¿Con estos estamos en guerra? No. Siguen. No pero no. Los que tienen miedo. No. No estamos en guerra con esto. Aquí tienen una flota de transporte. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover la sexta y la doceava. Que están aquí. Las vamos a mover. Hacia Eternal Horizon. Porque debemos. Sí o sí. Recuperar el control. De. De ese portal. El portal es nuestro. Pero bueno. Lo vamos a recuperar. No sé cuál. Naves hostiles. Aquí en Nihil. Están aquí arriba. Necesitamos recuperar la primera y la segunda flota. De forma urgente. Vamos a ir sumando. A la sexta flota. Si es que podemos. Estas flotas que andan. Perdidas. Y estas. Las vamos a ir poniendo. Por ejemplo en la 37. Ahí estamos. Vamos a seguir sumando en la 37. A medida que aparezcan. Estas no tienen dueño tampoco. Digo porque la 37 es la que menos flota tiene. Y la que más me interesaría que gane algo de poder. Ahí estamos. Se está moviendo para aquí igual. Este fue ganando algunos puertos. Pero lo vamos a detener rápidamente. Lo vamos a detener sí o sí. No sabía que pasaba eso. No sabía que las flotas entraban en UL en forma automática. Aquí hay una pequeña flota que es la que está destruyendo todo. Pero no pasa nada porque ya nos vamos a mover con todas estas flotas que andan por aquí. La pregunta es. Sexta flota. Vamos a ir. Y así se combinan con la doceava. Y estamos. Tenemos que echarlos de aquí abajo también. Pero bueno. De a poquito lo vamos a ir haciendo. ¿Llegaremos para el AMAC? No. Estos se han detenido. Vamos a hacer una cosa. Vamos a liberar aquí Borobabo. Estos se han detenido. Están volviendo. Así que no hay problema. No hay investigación. Vamos con... Prespoletas militarizadas. ¿Qué es esto? Termodinámicos. Es un montón. Vamos a seguir investigando. Por supuesto. Una nueva especie. Vale. Podemos peje de los escudos. Y necesitamos las dos flotas que desaparecieron. Sí o sí. Nueva investigación. Capacidad administrativa. Duración de los edictos más 10%. Y vamos con el tema de los edictos que se han terminado todos. Bueno. Ambición medidas desesperadas. Vamos a buscar esos edictos que andan por aquí abajo. Medidas desesperadas. Hecho. Cristales concentradores. Esto es... El edicto... Blindaje... No. Esos están... Blindaje reactivo volátil. Aquí lo veo. Cristales concentradores. Aquí lo veo. Listo. Los dos. Volvemos a los edictos. Explosivos volátiles. Tienen que estar un poquito más arriba. Seguro. Sí. Ahí están. Edicto activo. Munición volátil también. Edicto activo. Gases exóticos potencia escudos. ¿Qué es eso? ¿Qué está por aquí? Listo. Y... Gases exóticos combustibles. Que está arriba también. Una flota grandiosa. Ah, por eso entramos en... Números rojos. Una flota grandiosa. Ahí está. Ahí volvemos más o menos a lo que teníamos. Y... Ambición voluntad de poder. ¿Qué es adquisición en... No, minerales. Influencia mensal más 5%. No, esto no me interesa. Listo. ¿Cómo me equivoqué con esto, eh? Bueno. Report. Hostiles forces making planetfall. ¿Dónde? Están aquí. Nuba vibra falau. Ejército no tenemos a nadie aquí. Encima son modificados. Ejército genético. Esto está arriba igual. Esto es el norte. Esto lo vamos a... Esto lo vamos a perder seguramente. Pero no me interesa. Me interesa hacerles daños en el núcleo de ellos. Y una vez que... Consigamos el núcleo. Ahí sí vamos a seguir. Porque... Tenemos que primero... Asegurar nuestras fronteras. Sexta flota. Doceava flota. En realidad no. Sexta y doceava. Vengan para aquí. Pero vamos a seguir para Alfa Idri. Una vez que liberen esa zona. Alfa Idri tiene... A ver. Vamos a detenernos aquí. Hay una fortaleza. Ok. Otro coloso dando vueltas. Es una fortaleza 14.2. No va a durar demasiado. Vamos a tratar, sí, de... Recuperarla lo antes posible. Pedidos Val es nuestro. El problema es que aquí... Ah, sí. Aquí podemos entrar. Sí. De hecho están viniendo para nosotros. Muy bien. Y vamos a hacer una cosa. Esto lo tenemos... Ah, es que esto todavía se tiene que recuperar. ¿Podemos mejorar la ciudadela? Sí. Y vamos a meterle defensas. Porque por aquí pueden volver a llegar a entrar. Y si ya empezamos a construir todo eso... Por lo menos vamos a estar... Ellos están dando el salto o no. Se están yendo por otro lado. Vamos a tratar de engancharlos. Ahí está. Ya llegó la primera flota. 181k. Tendría que estar llegando la otra. No, estos están en Borobaba. Ah, pero lo que vamos a necesitar son ejércitos de... La docea flota se está moviendo. Sí. Uf, viene atrás. Pero muy atrás, eh. El problema es que vamos a entrar en combate directamente con estos y vamos a perder mucha flota. Sí. Bueno, pero también le vamos a destruir una de las flotas más potentes que tienen, eh. Eso no es menor tampoco. Y vamos a recuperar todos estos sistemas. Bien. Estamos. Docea flota. Transmisión, entrate. No nos interesa, marchados. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar estas naves que me parece que son las que están haciendo que vayamos más lento. La sexta flota hay que también mejorarla. Así que vamos a mejorar ambos. Antes de... Uf, Dios. Aquí han agarrado de todo, eh. Sí. Se han agarrado un montón de sistemas. Esto ya es nuestro. El problema es que Borobaba... Borobaba no es del todo nuestro. Ese es el problema. Vamos con la flota 37. Vamos a ir por la MAC. Y en Borobaba necesitamos una flota de, eh... Ataque. Naves civiles no. Tenemos estos. Que en realidad vamos a... Unirlos. ¿En cuáles se están uniendo? Sin líder asignado, la 19. Uniéndose a 19. Ok. Disponible el señor este. Ahí están. ¿Se están uniendo? Sí. Hundiéndose a 19 flotas de transporte. 19 flotas de transporte. Venite hacia aquí. Y esta la va a perseguir por donde sea. Esto ya es nuestro. Seguimos conquistando hacia adelante. Aquí no pasa nada. O no pasa mucho, por decirlo de alguna manera. Pretoria salvaje. Tras la derrota del azote. Muchas criaturas petonias escaparon a las profundidades. Tiene 1 con 9 en la central. La mayoría de estas bestias sin mente acabará por la anguilleza. Sin embargo. Una guarida en el sistema Voltar. Bueno. A ver. Están aquí. Hay algunas naves enemigas. No son muy grandes. Pero tampoco me gustaría dejarlos. Realmente. Vamos a dejarlos un ratito ahí. Total. Son enemigos estos. O en realidad. No. No son enemigos. Los enemigos están por aquí. Ok. Vamos a dejarnos. No podemos ocuparnos de ellos por ahora. Y vamos a seguir sumándole flotitas a la 37 que está aquí. La sexta también ha perdido bastante. Pero no puede se unir en proceso de mejora. Ok. Vamos a sumarle a la 37 entonces. Que la 37 sí no está en proceso de mejora. Tenemos más ataques. Uf. Aquí. Esto sí lo vamos a perder. Tiene 13k nada más. Nuestra base. Esto igual. Chiminoy. Ah. Es aquí. En el límite. Lo que no entiendo. Estos son amigos nuestros. Ah. Hay un portal aquí. Ese es el problema. Hay otro portal en esta zona. Realmente lo de los portales tenemos que revisarlo bien. Porque entran por los portales y realmente terminan haciendo muchísimo daño. Aquí hay otro portal. No sé cuánta. Vamos a terminar de construir todas las plataformas de defensa. Vamos a mejorarlas todas. También. Vamos a mejorar esto a Ciudadela. Y vamos a construir por ejemplo batería de cañones. Batería de cañones. Y una batería de misiles. Y otra de misiles. Y aquí. Un inhibidor de comunicaciones. ¿Qué más podemos poner? Generador de campo de erupción. PG de los escudos más 20%. Listo. Por lo menos este lo tenemos cuidado. Vamos a tener que hacer lo mismo con los demás. ¿Aquí qué está pasando? Nos están atacando cajús. Sí. Nos tenemos que mover urgente. Esta flota está solita. Pero realmente no me importa. Porque tiene suficiente fuerza. Vamos a ir liberando. Y vamos a entrar. De hecho a los sistemas estos. No veo flotas en esta zona. Lo suficientemente fuerza para hacerle algo de daño. Lo que me gustaría sí es evitar la expansión de estos. La primera y la segunda ya están disponibles. Primera. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir sumándole navecitas. Ahí estamos. Y. No sé. A ver. Vamos a seguir sumándole más navecitas. Creo que están todos en el distrito sol. Sí. No. Algunas no. Pero no pasa nada. Primera flota. ¿Podemos venir para Calajón? Sí. Así frenamos a estos. Y liberamos toda esta zona. Vamos a seguir sumándole flotas. Listo. Y con la segunda vamos a hacer lo mismo. Vamos a sumarle. Y vamos a también traerla para Calajón. Ahí estamos. Bueno. Y con esta nueva guerra. Vamos a ir dejando este capitulín por aquí. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Hasta la próxima. Chau chau.